Acá en el paro laboral pacífico, en contra de CATEM, que hasta el día de hoy no han querido dar la cara para respetar las tarifas acordadas. Aquí seguimos con todos los compañeros, las compañeras, socias. Entonces, seguimos aquí transmitiendo. Estamos acá en un paro laboral, como hemos mencionado, totalmente pacífico. Es un paro laboral totalmente pacífico. Nosotros no nos estamos oponiendo a las obras que se están generando. Estamos en contra de los abusos que la gente de CATEM está cometiendo con nuestros agremiados. Al querer pagarnos, no querer respetar las tarifas que se habían pactado. Aquí estamos todos los compañeros, socios, compañeras, socias. Estamos luchando por el bienestar de nuestras familias. Ya estamos cansados de que la gente siempre trate de vivir a costillas de nosotros los transportistas. Nosotros vivimos del transporte. No somos como ellos que se basan de un sindicato para vivir de nosotros los transportistas. Ese es el porqué del paro que estamos haciendo. Ya estamos cansados de que estas gentes quieran llevarse la mayor parte de nuestras ganancias. Nosotros somos transportistas, vivimos de esto. Lo único que estamos pidiendo es que se respeten los acuerdos que ya habíamos pactado con CATEM. Ya trabajamos, hemos estado trabajando, ya dimos muestras de que queremos el trabajo, necesitamos el trabajo. Lo que no queremos es a esta gente de CATEM que se las está agarrando contra nosotros. Quieren vivir de todo nuestro trabajo. Llenarse los bolsillos con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo. Este es el porqué de este movimiento. Están cansadísimos de todo esto. Crearon ellos esta agrupación de CATEM diciendo que iban a mejorar las condiciones laborales. Tienen unas banderas donde dicen que todo va a mejorar. Que todo ya va a estar como debe de ser. Que se iban a acabar los moches. Y hoy en día nos damos cuenta que no es cierto. No es cierto. Está peor la cosa ahora. CATEM solo vino a irrumpir nuestra tranquilidad. Y eso es donde no estamos cansados. Gracias compañeros y les pedimos de favor. si pudieran ayudarnos compartiendo estos videos para que llegue a nuestras autoridades. Para ellos pueden darle remedio a esta situación. Gracias amigos y que tengan un excelente día. Gracias, muchísimas gracias por su apoyo. Gracias. 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 Gracias.